El Álvarez, acá estamos. A los 8 minutos, esta jugada, enorme jugada de Barinaga, después del centro de Mota. Primero el control, después el remate que da en el travesaño. Primero momento complejo que pasó Juventud Antoniana, que en realidad no podía agarrar la pelota en esos primeros minutos. Con el muslo, cuánta jerarquía en Barinaga para acomodar la pelota. Y el remate que da en el travesaño. Otra vez ingresaba con pelota al área, y Barinaga, desde la media luna, desviado. Jugaba muy fácil Guaraní, le hacía mucho daño este centro, que increíblemente el goleador del elenco misionero, que hacía al revés. Se anticipa la jugada, y termina saliendo la pelota para otro lado. Una falla de cálculo notable. Y vamos a ver la primera llegada importante de Juventud en el partido, que termina en el gol. Facundo Velasco, y un zurdazo que, conociéndolo, buscaba la red. Pero tiene ese primer desvío, acá el taco de Martín Esparza, y como último hombre, Gustavo Bombach, solamente para empujar la pelota. La fortuna en primera instancia, después la viveza de Esparza para abrir aún más el juego. Y como siempre, el jugador que ingresa por detrás, con todo el arco de frente, en este caso, con la camiseta número 11, Gustavo Bombach, provocando esto que contábamos. La locura en la tribuna de los hinchas de Juventud, los abrazos y el festejo. Por ese gol, Juventud Antoniana está un poquito más cerca del torneo Federal A, un partido para una serie de Netflix, la de Bombach, que tuvo un intercambio de palabras con el técnico. Y que termina, al menos en esta instancia, con el gol de Gustavo. Muy buena triangulación aquí, que empezó Velasco, que continúa Esparza, y que terminó con el desborde de Tití Calderón, el centro, y casi Villa, el 9. No se daba, lo encontró aquí en Santiago. ¿Qué pasó, aparte, en el segundo tiempo? Esto. No es mucho. La verdad, un equipo sin ideas, Guaraní, que apeló solamente a remates de larga distancia, en este caso, Varinaga. Juventud Antoniana, que tuvo en Churquina, jugador del partido, el número 5, en esta ocasión, recibiendo de espaldas por parte de De Pauli, y el remate de Carlitos Churquina, que se va desviado. La jugada que pudo haber marcado el 2 a 0. Ahí está el lateral, con otra de las cámaras desplegadas por el influencer, Sports Alta e Interior Futbolero, y el remate final. Cabezazo de Medina, al lado del poste, pasó una tarde por de más tranquila. Guillermo Bachke, el arquero Antoniano, porque el gol de Bombach le dio... Cabezazo de Medina, al lado del poste, pasó una tarde por las cámaras desplegadas por las cámaras desplegadas por las cámaras desplegadas por las cámaras desplegadas por las cámaras desplegadas.